muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo una figura que a lo mejor no conocéis tanto como las anteriores pero se trata de él sí del joven t-rex de kenner de jurassic park bueno esta figura me encanta es otra de mis favoritas junto con el triceratops y el tiranosaurio ya que también es de goma es una figura de goma como el triceratops bueno deciros que le tengo mucho cariño a esta figura ya que es una figura en sí rara por el hecho de que lo que más se compró la gente fue el triceratops el tiranosaurio rex el rojo que ya muchos conoceréis os pondré una imagen para que veáis a cuál me refiero y bueno también deciros que esta figura la adquirí no era mía no no la tenía de pequeño pero claro esta figura la fue verla y que tiene que ser mía así que os digo lo de siempre consumir vintage ya que haréis que estas pedazo de reliquias sigan todavía en vuestras colecciones bueno dicho esto vamos a ponernos manos a la obra y a ver las articulaciones y demás cosas de la figura bueno lo primero de todo como se puede ver a primera vista tenemos los brazos los típicos bracitos del t-rex que como podréis observar que acercarme más son 360 360 el izquierdo a ver y el derecho son 360 ahí va bien eso es lo único que tiene articulable la figura así que pues no es que sea muy articulable pero la goma da mucho juego entonces podréis comprobar por ejemplo que la boca se abre al presionar qué pasa que al pegar un bocado por ejemplo a esta superficie lo podremos agarrar ya podremos agarrar el dinosaurio y lanzarlo si es pequeño claro si es grande pues a vida la boca tanto que pareciera que le ha pegado un buen bocado bien más cosas interesante bueno la cola veis que es muy larga es una cola que se puede doblar ya que es de goma es una cola fijaos es de goma así que es bastante flexible las patas no se pueden mover y fijaos sabemos que esto está unido como el triceratops o sea está unido por aquí por la zona del cuerpo no más y después pues a ver las patas tampoco se pueden doblar mucho ya que son de goma pero son de más duro o sea no se pueden doblar y como podéis ver se mantiene muy bien estable no es como por ejemplo el tiranosaurio rex este es que os enseñe en el anterior vídeo que ese sí que le cuesta más mantenerse en pie vale bueno y más cosas pues mira el cuello que se puede doblar pero claro se puede doblar pero vuelvo otra vez a su estado original ya que no es articulable y bueno y otra cosa también curiosa que tiene esta figura es esto que es la herida del dinero del daño del vino daño así me salía esto es como puedes observar tiene como unas protuberancias a los lados a los lados que hace que le pueda retirar la herida no veis le retira la piel y deja visible la herida que es como que le ha dado un bocado o le han atacado a algún dinosaurio podéis observar que por dentro se ven como las costillas y lo que viene siendo pues no parece músculo parece más bien los intestinos pero bueno ahí se ve eso no y luego se le pone otra vez a ver cómo a ver cómo lo pongo con un con una mano a ver y no que no entra ahora no se le pone fácilmente y ya está ya tendríamos otra vez nuestro dinosaurio como nuevo bueno vamos a pasar a ver lo que viene siendo los detalles de la figura venga pues empezamos lo primero de todo bueno lo que más salta a la vista que es el jp06 que es bueno se indica que es el número 6 de la línea de jurassic park y que es una figura oficial de jurassic park lo siguiente a recalcar es la cara fijaos lo bien hecha que está la cara y fijaos los dientes que bien hechos están es o sea esto es que esto es la calidad que tiene que tener así que los que seáis más viejunos lo sabréis sabréis que tener en la mejor línea de figuras que ha sacado y ahora si el universo de jurassic park fijaos la cara los ojos es una figura de goma en los ojos los orificios nasales la lengua todo la boca todos los músculos del cuello fijaos las venas todo la zona de las protuberancias que tiene en la cabeza todo fijaos también las manchas tienen las manchas muy detalladas de la piel aunque bueno ésta no las tiene tan detalladas si fuese más nueva obviamente pero bueno se nos ha pasado mucho tiempo y fijaos que se conservan y la cola fijaos la musculatura de la cola también fijaos las manchas son muy muy resulta nada y aparte llega hasta el final de la cola que eso también es algo que se agradece no que no se queden ahí al final las rodillas como podéis observar también con sus pliegues de piel la zona de abajo ya está un poco más descolorida pero se puede apreciar que era de color blanco por aquí está perfecta por la zona del pecho del dinosaurio el cuello también en la zona de la papada y demás bueno dicho esto ya que no es una figura tampoco muy 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 grande bueno también indicar las carras y la zona de del del empeine del dinosaurio fijado también las escamas todos sea los osteodermos también de la espalda bueno dicho esto lo que viene siendo los detalles de la figura y demás vamos a pasar a la escala que sé que también lo estáis deseando y bueno la escala ya veréis ya veréis cómo se la casta así que bueno vamos a poner aquí en la cámara y así podremos observar bien la escala ahí está ha entrado perfecto bueno vamos a coger como siempre un dinosaurio de mattel ya que vamos a comparar los pueblos actuales de mattel vamos a coger claro es que un vuelo cirrastro no una cría de tiranosaurio red o el tiranos a los red bebés de la liga así que muchos adoráis los comentarios y tal fijaos la bien lo bien hecho que está la escala esto es un joven t-rex o sea esto es un adolescente es un t-re adolescente y esto es un bebé t-rex o sea imagino que será algo así como al poco de haber nacido sea no sé cuánto tiempo será y esto será ya un adolescente ya casi ya entrando la etapa adulta un tiranosaurio fijaos la escala o sea es que no se puede no se puede decir más con menos o sea la escala es a mi parecer perfecto perfecta la escala que tiene y bueno ya que estamos con la escala vamos a poner como siempre hacemos una bestia parda uno grande que veamos cómo es el gran vamos a coger a nuestra rex y a nuestra rex y a ver que no se caiga si os fijáis está a escala perfecta o sea esta es una rex adulta a nuestra roberta es que claro como le tengo puesto bueno ahora lo enseño también porque mucho me lo habéis preguntado en los comentarios que como haces para ponerle que esté todo el rato con la boca abierta no es que no es que se ha cerrado pues por un mecanismo que le pongo aquí en la boca una una cosa que le pongo aquí la boca para que se quede con la pose abierta todo el rato se quede todo el rato con la boca abierta pero claro el problema es que a veces se queda y otras veces no a ver nuestra rex y a ver cómo hacemos a ver cómo hacemos ya tenéis que cogerla a ver ahora es que claro quiero que se quede lo más lo más esto posible y tengo que cogerla porque la pose tiene tela vale pues la pose sería así y fijaos es rex o sea la rex y que tenemos aquí en la adulta luego tenemos al young t-rex al joven t-rex y al bebé tiranosaurio ahí un momento que se ha caído otra vez y eso que se mantiene estable pero claro se ve que he hecho un poco de movimiento en la mesa y se ha caído podéis observar eso que una es adulta joven y bebé y bueno de la escala pues ya podéis observar lo fiel que es y bueno también deciros lo de lo que os he comentado antes que utilizo esto para que la boca se quede abierta o sea le pongo ahí algo no hace falta que utilicéis eso aunque pongáis un palillo o algo o un trozo de algo se queda la boca abierta todo el rato y así pues podéis usarla para fotos montaje o lo que queráis ahí se la deja así aunque se quede con la boca cerrada y bueno y ya está señores y esto con esta imagen os dejo el vídeo de hoy para que veáis lo bien hecha que está la figura del young t-rex de kenner recomendada 100% ya os digo es una pieza que no vais a encontrar en las tiendas pero como siempre os digo consumir 20 porque esa figura la podréis conseguir en cualquier mercado o aplicación de venta o lo que sea bueno señores me despido y os digo antes que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo por los comentarios por la gente por todo lo que me estáis ayudando ya sea dándome consejos y demás deciros que se vienen más vídeos suscribíos comentar dale a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós con su pequeña cabecita